Que nos cumpla feliz, amada y amida, que nos cumpla feliz, maldad, siempre en el amor. Que jamás el dolor, que jamás el dolor, que cubre el alma, que nos cumpla feliz, y te comparte yo. ¡Atención! Voy a brindar por ti, por tu felicidad, pensando en tus quince años. Voy a brindar por ti, sin acordarme, amada y amada, que tú nunca has sufrido. No puedo reprochar, que culpa tienes tú, si hoy Dios está contigo, siempre. Que nos cumpla feliz, amada y amada, que nos cumpla feliz, siempre en el amor. Que jamás el dolor, que jamás el dolor, que cubre el alma, que nos cumpla feliz, maldad, siempre en el amor. ¡Gracias!